Hola, ¿cómo anda la mafia? Ya estamos de vuelta con este anime, y sí, de vuelta porque ya resumí hace tiempo su primer episodio. ¿Que por qué resumí solo un episodio? Porque duraba una hora con 20 minutos y daba contenido para un video propio. Así que si no lo vieron vayan a ver el resumen del primer episodio con la tarjetita de acá arriba, y luego vienen a ver este, porque acá vamos a continuar con Ojinoko. Resumen en 10 minutos, más o menos. Hay tanto tiempo sin decir eso. 10 años después de la muerte de Ai, pasaron varias cosas, como que el grupo de Bikomachi se disolvió, Ichigo desapareció sin dejar rastro, de la empresa se hizo cargo Miyako, quien ya no quiere contratar a Idols, sino que ahora se dedica únicamente a administrar personalidades de internet, como influencer, streamer, instagramer, cosas así. Y como Fresa Production, que así es como se llama la agencia, ya no trabaja con Idols, Ruby, quien sí quiere ser una Idols como su fallecida madre, ahora no deja de postularse para ver si la reclutan como una Idols cada año que pasa, pero siempre la rechazan, cosa que la tiene triste. Por otro lado, Aqua, después de la muerte de su madre, se volvió más frío, serio, e intentó seguir los pasos de actor, como dije en el anterior video, junto al director de Bajo Presupuesto, pero dejó la actuación de lado después de un par de películas para trabajar detrás de escena como editor de video. Mientras que también, después de la muerte de su madre, estuvo buscando alguna prueba de quién puede ser su padre y el de Ruby, revisando sus celulares, o sea, los de AI. Y habían dos que no tuvo problema de revisar, de los cuales no encontró nada, hasta que intentó revisar el tercero. Uno que usaba antes de quedar embarazada, donde estuvo cuatro años probando claves hasta que finalmente pudo desbloquearlo, y de entre todos los correos, mensajes, contactos, encontró un nombre que parecía estar vinculado a ella antes de su embarazo, un tal Kaburagi Masaya. Así que pensando que podría ser su padre, empezó a buscarlo, pero nunca dio con el tipo. Pasó el tiempo, se volvió más sobreprotector con su hermana, al punto de que cuando esta se postula para Idol, es él que la llama para engañarla diciendo que no será aceptada, porque no quiere que termine metiéndose en el mismo mundo que su madre, todo por si le llega a pasar algo parecido, que es un poquito egoísta, pero bueno, la quiere proteger, se entiende. Pero un día Ruby llega con una tarjeta de una agencia clandestina de Idols, que le ilusionó demasiado porque le dijeron que quería que se una a ellos. Y como que a Aqua no le gustó un carajo, así que se hizo pasar por un agente de Fresa Productions para atraer a una de las Idols que trabaja para dicha agencia, sacarle información y básicamente la agencia es una cagada. Hay maltrato de todos lados, favoritismo porque al parecer el dueño sale con una de las Idols, a las demás le pagan poco, un despelote tremendo. Pero bueno, de ahí, hablando con Miyako, llegaron al acuerdo de ya que Ruby quiere tanto volverse una Idol, volver a convertir Fresa Productions en una agencia de Idols para que esta pueda cumplir su sueño. Cosa que a ella, obviamente, la puso muy contenta. Pero eso no quita que deban estudiar. Y ya que empiezan la preparatoria, irían a una llamada Yutou, donde Ruby se anotó para las artes escénicas porque, bueno, quiere ser Idol, y Aqua prefirió anotarse en la de Educación General. Y en dicha escuela se volvió a encontrar con Kana, la pelirroja egocéntrica que ya no parece ser tan egocéntrica. Y al reencontrarse con el prota, como quedó marcada desde que actuaran desde chicos, a una no deja de romperle las bolas para que siga actuando, que si se lo permite le habla a su director para que lo meta en una novela que está rodando, pero el prota dice que no, aunque después dice que sí. Todo porque el tipo resultó ser Kaburagi Masaya, el mismo que Aqua había encontrado en el teléfono de su fallecida madre, así que aceptó. Y como era una recomendación de una actriz de buen nivel como Kana, el tipo lo metió a la novela, que básicamente es un live action de un manga de romance donde hicieron cualquier cosa. Como todos los actores, a excepción de Kana, son nuevos actuando, son tan malos que incluso la creadora de la obra se decepcionó. Sin mencionar que no adaptaron el manga, sino que la historia se desarrolla de una forma distinta. Pero bueno, el tema es que el prota tenía que actuar como un acosador de la protagonista en el último episodio. Y en el rodaje, aparte de conocer a otro actor bastante egocéntrico y sin talento como lo era Kana de Chica, conoció al director. Y mientras este no se daba cuenta, después de fumar, Aqua se guardó las coletillas de los cigarros que este se había fumado para hacer una prueba de ADN más tarde, y así poder corroborar si es él para luego demostrar su talento nato como actor. ¡Pero qué fachero! ¡Por Dios! ¡Qué bonitos ojos tiene, compadre! ¡Me estremezco! Y no es que haya demostrado ser un actor súper profesional. ¡No, no, no! Sino que aprovechó el escenario a su favor e improvisó un poco para que la escena quedara lo mejor posible. Incluso molestó de verdad al egocéntrico este que no sabe actuar para que este le pegue en serio y para que Kana pudiera actuar de verdad haciendo que el capítulo final no solo hiciera que la autora se conmoviera y le gustara, sino que empezó a hablarse más de dicha serie justo por su actuación. Para días después, en la reunión entre todos los que estaban trabajando en la serie, encontrarse nuevamente con el director, y si se lo están preguntando, sí. Mandó a hacer los estudios de ADN y el resultado fue que no tenía ningún tipo de parentesco. O sea, que no son familia. Pero hablando con él, se enteró de varias cosas. Como que él conocía a Ai porque trabajó mucho tiempo con ella, le conseguía contactos, la recomendaba lugares, y hasta le ayudaba a irse a escondidas con un chico. A lo que el prota dijo, ¡Mira, todo lo que me estuviste hablando hasta ahora no me interesó! ¡Pero eso último! ¡Contame más, dale! ¡Contá chisme! Pero el tipo obvio no iba a dar información sin recibir algo a cambio, así que le propuso actuar en un reality de citas. Todo porque el prota tiene una cara bonita y, bueno, pega con el papel del show. Por otro lado, los protas ya empezaron las clases, y como dije, no es una escuela común y corriente, ya que esta, al tener clases de artes escénicas, hacen que a la escuela asistan todo tipo de artistas. Actores, modelos, streamer... ¡Para! ¿Eso significa que soy artista? Bueno, artista. Y conocieron a unos nuevos... Personajes y cultarios. Como Minami Kotobuki, una modelo que se convertiría en la primera amiga de Ruby, y Frill Shiranui, una popular actriz, cantante y bailarina que incluso Ruby fanea y casualmente está en su clase. Aunque como todavía no tiene ningún trabajo, ella no es reconocida, así que esta ni le da bola. Aunque a Aqua sí. A él sí lo conoce por la serie, y a Minami también, por lo que Ruby se sintió pacada, así que fue ahí y le pidió a Miyako que se apure para hacerle una idol. A lo que esta le dijo, ¡Para, nena! ¿Vos pensás que así de fácil es conseguir chicas lindas y con talentos interesadas en unirse a nosotros? De hecho, yo conozco a alguien, dijo Aqua. Así que llamó a Kana, le ofrecieron ser una idol, y esta dijo que no. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Pero que si Aqua se lo pide, sí. Así que fue ahí y firmó el contrato. ¡Aaaaaaah! Eh, sí. Kana está enamorada del prota. El caso es que mientras pensaba en el nombre de su grupo, intentarían darse a conocer, y qué mejor forma de darse a conocer que colaborando con otros youtubers y streamers. Y uno de estos youtubers que trabajan con Fresa Production es este exhibicionista enmascarado de acá. Este mastodonte con cara de pollo es Piellón. O Piellón, no sé. Un youtuber de entrenamiento de fuerza quien para colaborar con estas y hacerle publicidad, la estuvo haciendo su rutina durante una hora sin parar al punto de que Ruby casi se desmaya. Pero para promocionarla, faltaba algo. El nombre. Mucho, muy importante, ¿no? Y como a Kana no se le ocurría ninguno porque en realidad no está contenta todavía con la idea de ser una idol, el nombre lo eligió Ruby y usaría en el mismo que tenía el grupo de idol de su fallecida madre, B. Komachi. Por otro lado, Aqua empezó su rodaje en el reality show de citas donde conocía a unos nuevos Personajes y culturarios. Como una actriz y modelo que dice ser tímida pero en realidad no lo es, Yuki Sumi, el bailarín Nobuyuki, otra actriz llamada Kane, la streamer Memcho y el músico Kengo. Con esta gente, el prota cada fin de semana tendrá que hacer diferentes actividades y si llega a ser pareja con alguno, al final tendrá que besarse. Que no le gusta mucho la idea. De hecho, le estresa el simple hecho de estar ahí. Pero todo sea por la información que tiene el director sobre los conocidos de su fallecida madre. Y el reality iba bien, estaba consiguiendo bastante público y quien más destacaba era Yuki porque parecía tener un triángulo amoroso con el bailarín y el músico. Pero por otro lado, estaba Kane, que por no destacar nada, su agencia estaba enojadísima así que no dejaba de anotar consejos, aprender sobre sus compañeros, para así poder dar el 100% de sí. Hasta que Yuki le dijo que no la dejara resaltar porque ella también quiere ser quien más destaque y bueno. En un momento donde Yuki parecía que iba a alejar al músico de ella, esta se desesperó y sin querer le cortó con una uña la cara. Cosa que hizo que las críticas hacia ella empezaran a llover. Empezaron a insultarla por internet de que sería mejor que se fuera del show y ella intentó disculparse para ver si conseguía calmar las cosas. Pero no funcionó. Sino que al ella admitir que estuvo mal, las críticas fueron todavía peor. Empezó a escuchar críticas hasta de compañeras suyas y todo eso poco a poco le fue afectando. Pasaron días donde solo recibía críticas, apenas podía dormir, comía poco y lo poco que comía lo vomitaba hasta que una noche, cansada, queriendo dejar de pensar tanto y de sufrir, estaba por tirarse de un puente. Pero justo llega el prota y la salva. Pero ¿cómo es que llegó hasta ahí? Te preguntarás. Pues resulta que Akane iba a verse con Memcho. Pero como esta nunca llegó, Memcho se preocupó y le avisó a todos si a cuáselo buscarla. La encontró, la salvó y seguido terminaron en la policía donde su madre la recagó a pedo por lo que intentó hacer. Donde sus compañeros del reality también la cagaron a pedo por lo que intentó hacer. Pero todo resultó bien porque al ver todo el apoyo que estaba recibiendo por sus compañeros, por su familia, Akane no quiso dejar el reality. Por lo que Aqua, siendo tremendo estratega, manipulador y hacker de la realidad, fue contarle lo que pasó al club de prensa de la policía para que saquen la noticia sobre lo que intentó hacer Akane para que se haga todavía más viral y la gente hable todavía más de ella. Para posteriormente, con la ayuda de sus compañeros del reality y sus dotes de edición de video, crearon un video con las fotos y videos que fueron tomando ellos mismos y consiguiendo grabaciones del director tras persuadirlo para publicarlo en Twitter aprovechando que la gente siga hablando de Akane para mostrar el otro lado del reality que el director no muestra. Porque claro, el director al ver un problema va a intentar centrarse más en eso jugando con la edición para generar todavía más polémica. Todo para atraer más audiencia. Pero con ese video, Aqua demostró que en realidad ninguno se lleva mal entre sí, sino que es todo lo contrario. Trabajan juntos y como compañeros. ¡Ay, qué bonita la amistad! Lo que hizo que las críticas hacia Akane bajaran un montón y ésta finalmente pudo volver al set. Donde la recomendaron para protegerse a sí misma interpretar un personaje, mentir sobre cómo es para no exponerse y así no salir lastimada nuevamente. Y como Akane al parecer se empezó a interesar por Aqua por salvarla, quería interpretar a su mujer ideal así que le preguntó y ésta obviamente dijo que su mujer ideal era parecida a I. Medio turbio si me lo decís a mí que decís que tu mujer ideal es tu madre, pero bueno. El tema es que Akane hizo una pequeña investigación. Pero pequeña, pequeñísima. Tan pequeña que consiguió deducir toda la personalidad de I hasta como fue su infancia llegando a notar que cambió a la edad de 16 años y que tuvo una vida difícil para su edad y que encima no lo terminó de confirmar, pero cree, cree por lo que vio de que posiblemente tuvo un hijo escondida. Yo no digo más. Esta tipa está loca. Está loca. Está loca. Todo eso en un par de días. Para luego llegar al set de grabación e interpretar el personaje al punto de que en sus ojos se dibujaron estrellitas como las de I cosa que Aqua lo dejó helado. Imaginate, encima la otra le dice ¿Qué pasó? Parece que he visto un fantasma. El caso es que con eso Aqua quedó confundido porque no es solo que todos quedaron sorprendidos con Akane, sino que también se dieron cuenta de que de verdad parecía gustarle a Aqua. Y es que en realidad este quedó ahí medio confundido porque de la nada volvió a sentir lo mismo que sentía al ver a su fallecida madre. Que sigo pensando, es turbio, pero bueno. El caso es que días después invitó a Akane a salir juntos rateándose de la clase y hablando con ella dijo que no siente nada realmente por Akane. Cosa que Akane animó porque, claro, a ella le gusta. Y ya habiendo solucionado el tema de sus confusos sentimientos, en el siguiente y último episodio del reality, el cual desde el cambio de Akane ganó tremenda popularidad porque la shippeaban con el prota, la besó. Esperá, ¿Qué? Igual no se emocionen, no se emocionen porque Aqua y Akane hablando, acordaron que van a hacerse pasar por novios puramente por trabajo porque se supone que las parejas que se besan al final de esta reality se vuelven pareja de verdad y este solo piensa en usarla por lo bien que entendió a Ai para interpretarla pensando que tal vez sea una buena herramienta para llegar a dar con su padre. Pero bueno, ¿Cómo le va a romper el corazón si ella se entera, no? El tema ahora era Akane, anda a explicarle a la mina que acababas de decirle que no tenías interés amoroso por otra a la cual después vas y besás. Obviamente se enojó y no dejaba de evitar y tratar mal al prota. Pero bueno, por otro lado, después de terminar el reality, pasaron varias cosas. Como que el director del show le dio la información prometida al prota sobre Ai, de que esta cuando empezó su carrera era super asocial, no cuidaba su forma de vestir, no hablaba con nadie, no tenía interés por nadie, siempre andaba con cara de tuje, pero que todo cambió cuando la presentó a un taller de actuación llamado La La Lai. Mismo taller donde trabaja Kane, donde según el director, al parecer Ai conoció a alguien porque de un día para el otro empezó a sonreír, a preguntar por buenos lugares para comer, a cuidar su apariencia y el prota al escuchar eso dijo listo, próximo objetivo, llegar a La La Lai. Pero antes, pasaron un montón de cosas, porque por otro lado, después del reality, Aku hablando con Memcho, se enteró de que esta siempre quiso ser una idol, pero como nunca tuvo la oportunidad, se volvió un sueño frustrado, a lo que este le dijo, ¿y si te metes al grupo de mi hermana? Eh, bueno. Y así consiguieron un tercer miembro para Bikomachi, aunque Memcho estaba media preocupada porque parece más joven, pero en realidad tiene 25 años, que no se notan. Pero el tema es que las idol deberían ser máximo de 20 años, supuestamente. Según dijeron, no sé. Pero la waifu presidenta dijo que estaba bien, que no hay problema. Y de esa forma, empezaron a practicar Rubi, Kana y Memcho, las coreografías, cantando los temas de Bikomachi y en teoría estaría todo perfecto, si no fuera porque necesitaban que una de ellas sea el centro del grupo, la cara principal, la que destaque más, que normalmente sería la más talentosa. Pero había un pequeño problemita, y es que Rubi y Memcho cantan horrible. O sea, no cantan mal, pero en comparación a Kana, como que sí. Pero Kana no quería ser la cara del grupo porque siente que es un fracaso, porque desde que dejó de ser una actriz infantil, su carrera fue empicada, recibió muchas críticas y como persona profesional, por más que cante bien y haya sacado canciones antes, tiene la autoestima por el piso. Sin mencionar que como está enojada con Aqua y no le habla, anda deprimida por eso también. Así que este, con el permiso de Piyom, porque al parecer son panas, no sé, se hizo pasar por él para acercarse al grupo diciendo que las va a ayudar a entrenar para ganarse resistencia para su primer show. Porque sí, consiguieron la oportunidad de cantar y bailar en Shift, un lugar con muchos escenarios donde otros grupos de idol poco conocidas van a dar conciertos y todo gracias al director de reality. Porque hablando con Aqua, dijo que a tanto a él como al nuevo grupo de Bikomachi les ve mucho potencial y quiere ayudar para en un futuro poder sobreexplotarlos y exprimirlos como todo trabajador de la industria del entretenimiento. Y de esa forma, el nuevo Bikomachi se puso las pilas practicando. El Prota haciéndose pasar por Piyomachi, se acercaba a Kana para animarla y ésta empezó a pensar que tal vez no estaría mal enamorarse de él. O sea, pensando que es Piyomachi. Hasta que se enteró de que era el Prota y ya no sabía qué pensar. Andaba con la cabeza en las nubes y no se podía concentrar. Encima llegó el día del concierto y por los nervios ni siquiera pudo dormir. Y eso sumado a la presión de tener que ser la cara de un grupo después de sentir que fracasó tanto o como que nervios no le faltaban. Pero igual salieron al escenario. Muchos fans de Memcho y del viejo grupo de Bikomachi estaban reunidos, el Yu parecía gustarle a todos, Rubi estaba destacando como nunca, todos los fanáticos de Ai estaban emocionados porque les recordaba a ella, pero Kana no se veía motivada. De hecho, no deslumbraba para nada. Hasta que apareció Aqua, haciendo las coreografías animándolas a las tres, pero principalmente a Kana haciendo que esta se decida hacerse notar solo para él y aaaaaa... Perdón, se me salió a mi lado trola. El caso es que el concierto salió bien. No hubieron quejas e incluso después de eso Aqua y Kana se reconciliaron cuando este dijo que su relación con Akane era por puro trabajo así que todo parecía ir bien. Pero... Pasaron los días y llegó una nueva propuesta de trabajo. Este tipo se llama Sumiaki Raida y es el representante de Magic Floor. Una compañía que está buscando actores y actrices para llevar a una obra de teatro un manga y anime muy popular llamado Tokyo Blade. El caso es que esta habló con Kaburagi y le dijo yo tengo a la gente indicada para esa obra y quiénes más podrían ser, ¿no? Aqua, obviamente, no podía faltar como uno de los personajes principales, Akane como uno de los intereses amorosos del protagonista y luego Kana como otra de las principales. Y hasta ahí todo bien, ¿no? El tema ahora es que Kana y Akane se conocen desde muy chiquitas y son rivales. Porque Kana antes era llamada como una genia de la actuación y siempre se ganaba todos los papeles de Akane. Pero ahora Kana es una actriz frustrada y Akane ganó popularidad y ahora es a ella quien llaman genio. Y encima las dos tienen el mismo interés amoroso, el prota. Cosa que las dos lo saben, lo notan al verse a los ojos. Así que ahora va a ser una guerra. Mientras tanto, el protagonista. Todo esto lo ve como una simple oportunidad para acercarse al taller de La La Lai usando a Kana para así poder estar con su padre y vengarse por lo que le pasó a su madre. Pero, 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 pero. Justo ahí termina la temporada. Pero igual no se preocupen porque ya hay confirmada una segunda temporada para este anime. Así que si quieren que lo traiga al canal cuando salga ya saben lo que deben hacer, ¿no? Chicheñol. Suscribite y bañense. Chao. ¿Dónde quedaron los que leyeron el manga y dijeron que después de la muerte de ahí la historia decaía? ¿Eh? ¿Dónde están? Si el anime es una joya.